Muy buenas humanos a un nuevo gameplay de simoneando Aquí vamos a jugar Tink Tink Arena Dije que iba a subir serie de esto y aquí está Y no he podido subir video porque He tenido varios problemas entre yo la computadora Como que andaba lenta No me recuerdo porque Yo recuerdo que yo lo resolví nada Se me olvidó que era lo que lo ocasionó la verdad Pero lo que importa es que yo puedo jugarlo Ya está, yo puedo jugar cualquier otro juego Nada más que tenía que hacer sin grabar Ahora puedo hacerlo grabando y vamos a poner Tink Tink Vamos a poner Simongol Y Tink Tink Arena Es el primer juego de esta serie que va a ir serio Es decir, no es un prototipo ni nada No es hecho solo por historia Está como nada más para que te diviertes Pero déjenme hacer un corte porque me acabo de recuerdo de algo que no configure antes de grabar Ok, ya regresé y Bueno, ya vamos a empezar Vamos a ir con este modo de supervivencia Me preguntan como yo soy de todas estas cosas y de que trata cada juego y tal Y es porque yo la jugué tristemente Yo lo que jugaba antes de empezar a grabar estas cosas Pero Ahora Como que yo creo que va a ser diferente ¿Por qué? Porque si Y la arena de verdad no es como que va a salir Tan diferente así Si yo lo grabo y no va a ser igual Porque es todo sobre sobrevivir Ya está, no hay nada de historia Además que yo no me voy a sorprender en la futura historia Un pequeño spoiler En la segunda No, la tercera No hay nada creativa en realidad para nada En serio No hay nada creativa y es como muy cliché Pero bueno Este es de supervivencia Básicamente tenemos que matar a otro enemigo Este es como una versión más difícil pero con La night y todo eso Con explosivos Y ahorita contra esta cosita como ahorita esa O como que cambian los personajes y tal Bueno Ahora este zombie El zombie es peleando contra el zombie Que a mi no me gusta Pero bueno No me cúñate El caete está muy alto lo siento Miren, ahora es imposible Así que estoy bien Lo único que me hago lo que va a hacer es que Es algo que no te pierdas Esos que son los pesados No importa Aunque tú no te digas No te pierdas No te pierdas Son los que no te pierdas Resolvete con tu idea Eso no me importa No lo das Si no se me quede como Ay, te lo dejo No me quiero Diggo Tiene más Ahora este es como una de 10 veces ¿Que debe ser? ¿Que se en el miedo? ¿Que me da por 11? A No pasé ¡Bien! 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 Bien, oh... Mira... Me da una buena cogerla con el tren... ...no, como... Se ha rechado de palas Y es una clave Bueno, ya que Vamos aquí, y es del mundo Debo haberme metido el modo zombie A mi no es muy buena mi opinión A mi no es muy buena mi opinión A mi no es muy buena Eh, por ahí Esas sonido de la esquina es una de las aves de la rueda Pero el antecedente es un poco de agua Esa es la parte de abajo Pero creo que no se debe de ser como la misión No se puede ser como la misión Pero no se puede ser como la misión No hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser Pero yo tengo que ser mucho mejor No, yo nada más lo que quiero No quiero ser Ok, ok, no puedo estar Solo tengo la derecha, por eso que yo no me he hecho Yo tengo que ser Yo soy el consejero de la derecha, exacto Bien, no hay que ser No hay que ser Listo, no hay que ser Si no, no hay que ser Quiero que sea No hay que ser No hay que ser No hay que ser Listo Tantada Me llenaron de bala ayer, no, así no se puede A ver, ahora con contra el zombie, que ni parece el zombie, pero creo que tienen como un zombie ya, y de día por siempre, la buena que lo hago razón, voy a poder, perdón, no veo el resuelto, tío, no se le cae, perfectamente No se ve, yo creo que ya no debería jugar, pues sí que siempre estoy en el mejor para fondo de ahí, por ejemplo, que no se vale No se vale ¿Me pones eso? Lo voy a seguir contigo No se vale No se vale ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aaah! Acabando Bueno, este modo sí estaba bien en realidad Bueno, este modo sí estaba bien en realidad ¡Aaah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ah! Y vamos acá, este... no sé, yo tengo más presentimiento de él Ok, de policía, mucho, mucho bueno, mucho bueno Yo, se me pongo aquí Yo, man Yo, yo, yo ¿Vano y no? ¡Neo! ¡No me pongo aquí! Wảo anclo chico Es que hay que decir si tu necesitas lo posible, el problema es que no es muy fácil cambiar de arma, yo creo que quitan instrucciones, y tu no puedes cambiar con los números, y yo he intentado la Q, esa cosa te daña en realidad, la Q, tu no me pudo usarla eh, y bueno, la TN debería ir aquí un poco en el teclado, y bueno, vamos a darle de nuevo Ok, ok, ya lo voy a hacer con cajita, ya lo voy a hacer con cajita, ya lo voy a hacer con cajita Ok, me bush, con cajita, ya lo voy a hacer con cajita, abraza a cada uno Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!